buenas buenas cómo les va bienvenidos a un nuevo vídeo muy bien Cristian no se me ríe hoy vamos a hacer un tutorial de cómo armar la motosierra de Lugtov no motosierra electro sierra eléctrica sierra eléctrica vamos a ver cómo se arma todo lo que trae y este marca Lugtov modelo ESL 2000 barra 8 y les voy a dar al último quédense que vamos a hacer una diferenciación entre la lo que son las motosierras eléctricas y la diferencia que tienen con las motosierras motosierras motor explosión así que vamos a ver bien vamos a ver cómo se arma porque esta ya está armada pero bueno cuando les llega o cuando la compran no les viene así sino que viene toda desarmada y vamos a mostrar qué es lo que trae bien ahí en esta toma vemos lo que trae que es el manual trae lo que es la cadena trae la llave esta que es para desajustar la tuerca esta para armarla de ahí no es cierto trae otra función que ya vamos a ver para qué sirve tenemos la espada y tenemos el cobertor acá el cobertor de la espada esto es todo lo que trae para poder armarla es bastante bastante sencillo lo primero que tenemos que hacer es sacar el cobertor de acá obviamente a nosotros por cuestión de tiempo ya la sacamos que esta tuerca va ahí la desajustamos y le podemos sacar el cobertor y procedemos a montar la cadena en la espada no es cierto entonces lo que tenemos que hacer es muy importante vean el diente acá y ahí tenemos un diente no es cierto el sentido de giro es para allá o sea sería en sentido horario si se fijan esta parte de acá tiene que ir para adelante que esto es como una guía que va va guiando a esta al diente que es el que después va a cortar entonces siempre es en este sentido de giro siendo para allá no es cierto entonces procedemos a ponerla así en la espada que la espada nosotros acá tenemos ahí tenemos la ubicación si lo vemos de frente ve que ahí tenemos los dientitos tenemos que ubicar esta parte esta parte de abajo está de ahí está se ve bien está ahí tenemos que montar estos dientes en esta guía y en la guía está de acá también no es cierto entonces entonces la ponemos ahí la sostenemos y hacemos lo mismo alrededor de toda la espada bien y le dejamos ahí este juego ahora que es importante que tenemos que ver es que este juego ahora lo importante que tenemos que ver es que bueno esta es la guía y este es el huequito por el cual nosotros debemos poner un pitón citó que tiene la máquina que es la que nos va a permitir ajustar la cadena después entonces la guía tiene que ir acá no es cierto y acá la guía va a ir acá y este el pitón citó que ahora está así flojo pero este pitón citó que está acá que nos permite regular la cadena es el que tiene que ir en esta parte de la espada allí y tenemos que ubicar en estos espacios que vemos acá tenemos que ubicar los eslabones de la digamos la parte de abajo de los eslabones de la cadena bien entonces en el caso que en el caso acá que nos queda así desajustada lo que tenemos que hacer es con esta parte de la llave que yo le decía que iba a tener otro uso esta parte funciona como destornillador y lo que vamos a hacer es si se alcanza a ver ahí acá abajo ahí te ven la máquina ahí no cierto vamos acá ese tornillito de con esta llave que tienen ahí nosotros lo que vamos a hacer es hacer la gente se girar en sentido horario para que la espada vaya corriendo no es cierto la espada va a ir corriendo para este lado y nos va a ajustar la cadena no es cierto bien entonces ahí vamos a proceder a ajustar si nosotros si ustedes ven apenas la fuerza ahí estamos haciendo mucha fuerza y el juego entre esto y acá o sea donde ven en mi dedo este juego acá tiene que ser más o menos de dos centímetros ahí se ve bien tiene que ser de dos centímetros entonces lo vamos a aflojar un poco porque después también al ajustar aquí ajustar la tapa esta se estira un poco más también así que vamos a aflojar un poquito que hacemos en sentido antihorario lo aflojamos un poquito y ahí nos queda con este juego está bien este juego está bien y siempre la dirección es esta una vez ubicado procedemos a poner la tapa ahí y con la llave que trae la ajustamos ajustamos y ahí ya la tenemos armada la funda siempre importante para que no nos cortemos no podemos poner ahí ahí nos queda la funda tenemos la máquina así armada lo único que queda hay que tener un detalle antes de empezar a usarla es que acá va el aceite que es un aceite hay la tapa y acá tenemos el medidor que es un aceite para lubricar la cadena es un lubricante para lubricar la cadena no es aceite de motor no es una moto no es una moto sierra que necesitamos aceite de motor y aceite de cadena en este caso solamente el aceite que va acá es un aceite que se utiliza para lubricar la cadena y lo importante acá es el freno para adelante ahí estaría funcionando y si queremos que no funcione lo tiramos para atrás o siempre que tengamos que hacer algo lo dejamos tirado para atrás igualmente para cualquier cambio que tengamos que hacer se recomienda desenchufarla no es cierto pero bueno también tenemos la opción del freno del freno en este caso un freno eléctrico esta es una máquina que tiene un motor de 2000 de 2000 watts de potencia tiene una velocidad sin carga de 7000 revoluciones por minuto la velocidad de la cadena de 13 metros por segundo la espada viene con una espada de 40 centímetros y el paso de la cadena es de 3 octavos el peso de esta máquina es de 5 kilos lo cual es liviano para poder manejarlo pero bueno como te prometí vamos a ver qué diferencia hay con las motosierras bien como dijimos la función es la misma es cortar tronco cortar madera lo que recomendamos en electro sierra es obviamente que sea en una una máquina cuando nosotros lo vamos a utilizar en la casa cuando utilizar la casa que tenemos luz que tenemos acceso a luz no tenemos que usar generador no tenemos grandes distancias por ejemplo si vamos un terreno que no tenemos lunes estamos una prolongación muy larga entonces si son si es para la casa que necesitamos la electro sierra no nos conviene más porque obviamente el gasto de electricidad es mayor es el consumo que tendría esta máquina eléctrica es mayor pero por la relatividad por el relativo poco uso que puede llegar a tener en el tiempo o sea podemos no vamos a estar cuatro días desmalezando sino que vamos a estar cortando tronquitos para la estufa de tronquitos para el para un hornito a la línea que tengamos o para hacer un asado entonces recomendamos este luz ahora si nos vamos al monte necesitamos un poquito inclusive un poquito más de potencia si nos tenemos que ir a una moto sierra que ya es para gente que está un poco más avanzada la electro sierra tampoco tiene mucho mantenimiento no al no llevar el aceite o la mezcla o la nafta nosotros lo podemos enchufamos lo usamos vamos lo dejamos ya está en cambio está tenemos que vaciarle el carburador porque si queda la nafta con la nafta que es mezclado con dos tiempos con el aceite dos tiempos se termina termina pudriendo todo lo que son los diafragmas desde el carburador tenemos que hacer la limpieza de carburador después tenemos que hacer un montón de cosas más hay que hacer limpieza de filtro de aire entonces una máquina que lleva mucho más mantenimiento y otra de las ventajas es que la electro sierra es mucho más económica que una moto sierra entonces para un uso tranquilo en la casa recomendamos la electro sierra para un uso mucho más intensivo mucho más profesional recomendamos lo que es la moto sierra si ustedes conocen alguna otra de las diferencias que puede llegar a ver con todo gusto lo pueden dejar en los comentarios y ayudan a toda la comunidad a que se vayan enterando entonces ha sido un vídeo muy serio más serio que lo que tengo acostumbrado pero bueno espero que les guste en una moto sierra ya hicimos el vídeo de una caja de herramientas vamos cambiando vamos variando sobre distintas herramientas no solamente de herramientas eléctricas así que sin más los saludo cristian se me fue cristian un saludo espero que lo hayan disfrutado nos vemos en el próximo